Vamos a hablar del tema de las mascotas, porque el golpe de calor también las afecta. Y lo que me comentaba Mari Calistro el otro día, que me decía, no sé si a mi perrito ponerle los zapatitos, comprarle las botas. Yo te decía, ¿por qué no llamamos a un experto mejor? En realidad sí, porque hay varias dudas que tenemos, ¿no? Por ejemplo, el tema del pelo, ¿no? Hay que raparlos, ¿no? No lo sé. ¿Quién mejor que Rodrigo Rodón? Hay que dejarle a los perros. Sí, pues ya tengo un perrito peruano. ¿Quién mejor que Rodrigo Rodón para que nos pueda ayudar con estas dudas que tenemos y que nos enseñes qué es lo correcto con este tema del clima para los perritos. Rodrigo, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias por invitarme. Bueno, el día de hoy he traído a mi perrito, mío de mí. Al rey, al rey. Lleama King, te lo presento. Es un ovejero inglés. Y es para la ocasión, creo que espectacular, porque mira la cantidad de pelo que tiene, ¿no? Y eso justamente va a ser varias cosas. Y has preguntado algo muy interesante, como siempre Mari. Es el tema de si deberíamos o no raspar a nuestras mascotas. Y eso es una pregunta controversial, para llamarla de alguna manera. Bajarle la cantidad de pelo le va a bajar la intensidad del calor que siente. Pero al mismo tiempo le quitamos la protección encima de la piel. Y va a tener problemas porque vas a tener que ponerle bloqueadores. O vas a tener que ponerle algún tipo de creme humectante. O no, a los perros peruanos no se le echa eso. Y yo le pongo bloqueador de 100 a mi perrito peruano. Bloqueador de 100 y todo el tiempo, ¿ah? Y es porque no tiene ninguna problema. Yo prefiero que tenga el pelito encima y no sacarlo en momentos que no deberíamos. Por ejemplo, si ya sabes que a las 12 va a ser un calor terrible, no lo saques a pasear esa hora. Lo primero es, no sacarlo a una hora que haga mucho calor. Segundo, si vas a sacarlo a caminar en la calle, primero, saber que nosotros usamos zapatos. Sí, pues. Los perros no. Entonces, como no usan zapatos, sí, ¿no? Se ríen y dicen, anda, Colón. No sé, claro, pues. Es que como no usan zapatos, lo que tienes que hacer es poner la mano en el pavimento y sentir el piso. Ah, y si está muy caliente, mejor no. Claro, si te duele la mano al momento de ponerla. ¿Pero qué opinas tú de esos zapatos que venden o botitas que venden para perros? ¿Es producente comprarlas o no? Sí, pero tienes que acordarte de sacárselo después del paseo. No puedes estar todo el día con el zapato. Y hay otra cosa, que la mayoría de perros no están acostumbrados. Pues no es algo muy bien realizado, ¿no? Caminan raro, cuando te viste en la calle a pasear, no sé. Pero se ve lindo. A los perritos que los ves caminando con el zapato, ¿no? Pero hay unos que se los sacan, porque el perrito mío, el que tengo, se los saca, no le gusta. Claro, es porque no está acostumbrado. Si se le ha acostumbrado, sí podrías ponérselos y sacarlo a caminar con eso sin mayores problemas. Después, otra cosa que también es bien importante es dentro de la casa. Cuando tenemos en la casa, donde debe estar tu mascota, no ponerlo frente a un ventilador. Porque tú prendes el ventilador, está dando vueltas y tu mascota está mirando al ventilador y entra el aire frío a la vía respiratoria superior, causando un proceso respiratorio. Y muchas veces viene la gente de la clínica y me dice, oye, se refrió. No entiendo por qué. Y es lo mismo que me pasa a mí. Me encanta usar mi ejemplo. Si yo me pongo a dormir, hace mucho calor, prendo un ventilador al costo de mi cama y me cae el aire a mí, probablemente al día siguiente esté muy enfermo. Una gripe tremenda. Exacto. Y no es ventilador, pero por ejemplo, ya una ventana. O sea, una ventana que esté abierta de par a par para que el perrito duerma mejor. ¿Eso está bien o no? Perfecto, pero que no sea viento directo. O sea, ¿sabes qué? Acá hay algo bien interesante, que es cuando la gente está en el carro con su mascota. Claro, abren la ventana. Están manejando, abren la ventana y, por ejemplo, King saca la cabeza por la ventana. Él no lo hace, estoy poniendo un ejemplo. Él no lo hace. Cuando la gente veo que está con su perro sacando la cabeza por la ventana, yo me paro al costado, saco una de mis tarjetas y le digo, me visita. No, porque de todas maneras se va a enfermar. Se va a enfermar sí o sí, claro. Claro, rápidamente. Entonces hay que evitar este tipo de conductas. Y una pregunta, ¿hay que aumentar, esto puede ser evidente, pero para algunas personas no, aumentar el tema del agua que se le procura a los canes durante el día? Sí, claro. Y no solo eso, sino también un tema de respeto con respecto al agua. El agua que yo le doy a mi mascota tiene que ser agua que yo me podría sentar a tomarla. Ok, agua hervida por lo menos. ¿Que no agua de caño, dices? Si quieres usar agua de caño, en la mayoría de lugares de Lima el agua es de buena calidad. O sea, podrías hacerlo, pero el agua debe estar cristalina, a buena temperatura. No puede ser agua que estuvo tres días ahí y ya están saliendo renacuajos del agua, ¿no? O sea, primero por el tema del dengue, ¿no? Exactamente, lo que estuvieron hablando hace unos minutos. Entonces, mucho cuidado con dónde esté posible el agua, cómo esté el agua. Y al mosquito le encanta el agua limpia, entonces el agua debe estar en un buen sitio. El mosquito no se pone en agua sucia, es alucinante. Y Rodrigo, yo tengo una amiga de que a su perrito le pone agua con hielos, decía que para que le pueda ayudar. ¿Eso está bien o no? No es tan buena idea cuando es agua muy fría. O sea, ¿a quién no le gusta, por ejemplo, tomar agua bien helada después de hacer deporte? Te va a encantar. ¿Es una buena idea? No es una buena idea. No es una buena idea. O hay un choque fuerte, exacto, que puede llevar a problemas muy serios. Lo mismo es para mi mascota. Entonces, tenerla a buena temperatura, que no parezca té, pero al mismo tiempo que no parezca helado, ¿no? No es tan buena idea. Y dime tú si estoy haciendo bien, por ejemplo, a veces cuando hace mucho calor también, lo que hago es en agua y les pongo en la zona de la nuca, ¿no? Genial. ¿Eso está bien? Perfecto. Muy bien. En la zona de la nuca, al coste de las orejas, en el abdomen. Exacto. Hay que acordarse un tema muy importante de los perros, y es que ellos no sudan. Al no sudar, ellos pierden el calor de manera muy deficiente. Lo hacen a través del jadeo, lo hacen a través de las almohadillas plantares, del abdomen, de las orejas. Puede ser que se ponen tan rojas y calientes. Claro. Entonces, es por ahí donde va a botar la temperatura. Y les encanta echarse en el piso frío de patas abiertas. Y es porque está perdiendo calor de esa manera. Y, por ejemplo, justamente con el tema este del golpe de calor, ¿no? En los animalitos, ¿cómo me puedo dar cuenta? Al margen del jadeo, es una forma de todas maneras, ¿no? Pero, ¿qué más? Decaimiento severo, no quiere caminar, está con respiración muy agitada. En esos casos, tú lo tocas y lo sientes muy, muy caliente. Podría estar empezando un golpe de calor. En ese momento, acercarse al médico veterinario. No esperar en la casa. Irse al médico veterinario porque un golpe de calor es algo en serio. Es más, hay muertes de personas. Hace poco, nomás en el colegio de abogados, hubo una persona que falleció por una cosa así. Entonces, hay que tener mucho, mucho cuidado. La mascota pasa. Al parecer, un golpe de calor y lo mete al agua. No es mala idea bajar la temperatura. Pero, nuevamente, o sea, yo preferiría no estar, porque digamos que estás viendo a tu mascota que está con problemas. Y mientras llenas la tina, le bajas el agua. Ya te demoraste, pues, 20 minutos. Es el mismo tiempo que te podría ser demorado en ir a la veterinaria. Entonces, yo me pongo a pensar, ¿qué es mejor? O me apuro o me demoro tratando de arreglar el problema en mi casa. Yo creo que es mejor ir al médico veterinario. Mira, los médicos veterinarios no nos molestamos porque vengan a preguntarnos algo que no tiene ningún sentido. Viene un perrito y me dice, Mari me dice, vi un meteorito y por eso traigo mi perro porque es algo raro. Nunca lo había visto. Y digo, bueno, no pasa nada, no te preocupes. Pero si viene y es algo serio, es mejor conversarlo para que podamos arreglarlo rápidamente. Y en estos días te han llegado casos así de perritos que están con el tema de golpe de calor, ¿sí? Pero gracias a Dios no han habido fallecimientos, por lo menos en la clínica. Pero sí han habido casos de golpe de calor y se han podido manejar porque son dueños diligentes. Son personas que se dan cuenta de que se están haciendo mal. Inmediatamente el médico veterinario no estar esperando porque cuando esperas hay problemas serios. Muy bien, bueno, ahí están entonces las recomendaciones para todos los que en casa tienen a un animalista. Si de repente conoces a alguien que tiene una mascotita, cuidarlos mucho. Ya han dicho en Cenami que va a bajar el tema del golpe de calor, pero siempre es bueno este tipo de indicaciones. No bajar las guardias, por favor. Mucho cuidado. Y la palabra clave de tener una mascota, responsabilidad y cuidado. Eso, eso mismo. ¿Qué tanto alegran además las mascotitas? Yo me gusta cuando llego a mi casa y me salen las mascotitas. Y te saludan, claro, los amigos leales. Una última preguntita. Lo que pasa es que tenemos un compañero acá, un camarógrafo del canal, que a su perrito lo que hizo fue no le ha arrapado, pero sí le ha mochado bastante el pelito. Entonces, ¿eso sí puede ser o no? No me gusta tanto porque, o sea, es que cuando le bajas tanto el pelo a veces puede empezar a picarle, puede haber reacciones alérgicas. Entonces, prefiero que no lo hagan. Si lo hacen, siempre conversando con el médico veterinario del caso específico de tu mascota. Bueno, ahí está, entonces. Le quería hacer un tipo de corte de pelo, así, no pelo parado, no sé. No me acuerdo con nuestro camarógrafo que le he hecho un fade al perro. No, pues no, demasiado. No sé que había sido él. Sí. No, no, ahí está, se ha hecho su corte él también. Igual que el perro, los dos se han hecho el mismo corte. Uno por uno. Bueno, muchas gracias. Gracias, Rodrigo. Gracias, señor, también. Y gracias por traer a tu hermoso perrito aquí. Ah, muchas gracias. Gracias.